Intervención omisa incluso del Gobierno del Estado en el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca obliga urgentemente a que ingresen las autoridades federales. Perdón, es una petición. Están pidiéndolo la Red por los Derechos de la Infancia, la necesidad de que intervengan ya instancias federales como la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por cierto ya definió su participación en forma conjunta con la Procuraduría Estatal. Tenemos en la línea telefónica, bueno, ya está aquí en el estudio Kenia Velázquez, en la línea telefónica está Raimundo Sandoval. Es vía Skype. Es vía Skype, sí, perdón, a control remoto de cualquier manera. Él es el director de NIMA, esta organización guanajuatense también de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para platicar más sobre este tema, ¿qué está pasando con el caso de Ciudad de los Niños en Salamanca donde parece haber una resistencia, una fuerte resistencia del gobierno del Estado a poner por delante la situación de los niños y las niñas que están ahí y de alguna manera se siente que se sigue protegiendo a quienes sean las autoridades de este lugar, de este albergue que es el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías. Es su nombre, ¿verdad? Sí. Bienvenido Raimundo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Sí, sí, sí. ¿Tenemos bien el audio? Sí. Raimundo, ¿tú nos escuchas? Sí, yo los escucho. Perfecto, también nosotros. Kenia, bueno, entonces estaba muy pendiente de este tema y me gustaría mucho que iniciaras la charla con Raimundo. Con Raimundo. Cuando acaba de ir a Salamanca, me gustaría que nos dijera qué encontró, cómo vio la situación. Después de que casi 15 días, ¿no? Pues, la nota que aparece en redes nacionales, entiendo que es del 9, y la nota que ustedes publican es el 11 del mismo mes, de este mismo mes. Efectivamente, nosotros estuvimos en Salamanca como NIMA haciendo una visita exploratoria para documentar el caso. Tuvimos la oportunidad de visitar dos de las casas hogar, de recorrer los espacios físicos, platicar con vecinos, vecinos, recoger testimonios directos e indirectos. Y la primera constatación que tenemos como organización es que lo que aparece en la sentencia de amparo, que ya se ha hecho pública y que ha sido el primer documento en el cual se han basado las notas y la información pública que ha aparecido, es que todo lo que está en la sentencia, prácticamente todo, tal cual lo pudimos constatar, es verdad. Es decir, los testimonios directos e indirectos nos ayudan a constatar muchos de los hechos que están ahí documentados por la jueza. Es decir, pudimos verificar que existía violencia o que existe violencia como patrón sistemático, que hay castigo corporal, que efectivamente pudo existir violencia sexual. Encontramos testimonios donde se presume que existió violencia sexual y donde había efectivamente embarazos y tenemos incluso ahora contacto con algunas víctimas de desaparición, particularmente adolescentes, que se desconoce su paradero. Y hemos, junto con Redin, logrado establecer una alianza para solicitar no solamente la atracción de la CNDH, que como dices ya está a cargo del caso, sino también de PGR. Entonces, somos una organización local que está documentando el caso y estamos en una fuerte articulación con la red nacional, tratando de que las instancias federales atraigan en su integralidad el caso de la Ciudad de los Niños. Oye, la Redin hace énfasis en esto de la omisión, la falta de voluntad que parece, para atender el caso las autoridades estatales y además esta especie como de protección al sacerdote y a su equipo. ¿Ustedes lo perciben igual? Pero la llamada, hubo una interrupción. ¿Me puede repetir la pregunta? Que Redin me ha hecho énfasis en que es necesario que se atraiga el caso a nivel federal porque parece que hay demasiadas señales de que el gobierno local no está actuando. Un poco con el argumento que a nosotros nos han dado mucho de que, bueno, que no es una sentencia en firme y que, bueno, también llama la atención que no se haya hecho nada, ni se haya citado ni a comparecer al padre o a gente cercana a él, a sus colaboradores. ¿Ustedes también ven estas omisiones? Sí, definitivamente sí. Hemos construido con la Redin una línea del tiempo para ir analizando cuáles son las omisiones o los incumplimientos de las autoridades y observamos que desde la autoridad municipal hasta la autoridad estatal hay una serie de omisiones, no solamente en términos de la falta de supervisión del albergue, sino como ustedes han documentado claramente, las irregularidades en el registro civil, las omisiones en el Ministerio Público, la falta de capacidad técnica de la Procuraduría de Protección Integral y, por consiguiente, del DIF estatal. Y un elemento que nos parece también fundamental, que es que han tomado ya posesión de las instalaciones de una de las casas hogar, pero no sabemos exactamente cuál es la condición de las niñas o de los niños que aparecen ahí. Es decir, de los casos que se documentan en el amparo, más de 130 casos que se registraron a nombre del sacerdote, no sabemos dónde están esos niños, esas niñas, y nos preocupa demasiado, no solamente que hayan desaparecido, sino que haya habido una reunificación familiar forzada por parte del DIF estatal y que eso los haya colocado en una situación de riesgo. De hecho, sospechamos que antes de que el DIF tomara posesión del albergue, hubiera el propio sacerdote hecho un proceso forzado de reunificación o incluso de expulsión de algunas niñas, de algunos niños, para que el caso fuera menos grave. Entonces, si vemos una serie de omisiones, creemos que esta línea de tiempo tiene que ser claramente observada y tiene que deslindarse responsabilidades. Nos parece, y esos son los argumentos centrales que se están utilizando para que PGR atraiga, que el patrón es similar al caso de Mamá Rosa, que no solamente hay esta serie de omisiones y irregularidades, sino que se documenta incluso, o se sospecha incluso, que puede haber un esquema de trata o de delincuencia organizada con fines incluso de explotación sexual comercial. Lo cual nos parece de la suma gravedad. Nosotros consideramos que es la autoridad federal la que tiene los insumos para hacer esta investigación integral, no solamente analizando los delitos de el fuero federal, sino que asuma, como dice en el caso de Mamá Rosa, incluso el acompañamiento a las víctimas y un proceso de reparación del daño que haga también responsable al propio Estado, a la propia entidad federativa de Guanajuato. Raimundo, la sentencia de la juez, aunque todavía pueda ser sujeta a una revisión, ya marca una clara alerta sobre la situación que viven los niños y las niñas y los adolescentes en estos albergues. De la visita de ustedes se desprende que el DIF está haciendo una intervención en forma para cuidar antes que nada el bienestar, los derechos, poner a salvo a estos niños y niñas, o solamente están tratando de salvar la responsabilidad de los administradores, el sacerdote Pedro Gutiérrez. ¿Qué es la impresión que ahí me queda después de haber hablado con el director del DIF y con otros funcionarios del gobierno del Estado? Lo primero que señalaría es que, desde mi punto de vista, este es un caso excepcional, lamentablemente es muy grave, pero yo tengo conocimiento que hay otros espacios de acogimiento residencial que sí están preocupados por cumplir no solamente la normatividad nacional, sino la internacional. Hemos citado en otros momentos las directrices de acogimiento residencial que establecen ciertas pautas. Hay casas hogar que sí han buscado ceñirse a esos esquemas, a esos estándares. Lo cual me parece que es totalmente digno de reconocer porque están supliendo una función que el gobierno del Estado no está cumpliendo. Lo que sí creo que es necesario reconocer es que nosotros no tenemos todavía elementos suficientes con esta primera visita para observar si efectivamente el DIF se está haciendo cargo de manera integral del modelo de atención. Lo que no pudimos nosotros entrar a la ciudad de los niños, pudimos platicar con alguien encargado, tenemos un testimonio recabado, tenemos información de lo que pudimos nosotros observar en el exterior, pero no sabemos exactamente cuál es el trato que están teniendo niñas y niños actualmente dentro de la propia casa. Lo que sí consideramos, y este ha sido también un tema de preocupación, sobre todo citando de nuevo las recomendaciones internacionales, es que este acogimiento residencial, para empezar, no tiene que ser a través del reclutamiento, como estaba sucediendo en esta ciudad de los niños. Segundo, tiene que ser temporal, tiene que ser oportuno y necesario. Es decir, no debe ser un espacio donde las familias abandonen o dejen a sus niños, sino que tiene que ser un espacio solamente para la transición. Se establece claramente que no se puede retirar a un niño o a una niña por condición de pobreza, por ejemplo. Y lo que hemos documentado es que había prácticamente un patrón de reclutamiento, que eso ha sido incluso criticado por el Comité de Derechos del Niño, observando que no puedes tener una cantidad tan grande de niños, pero que además había personas que hacían este ejercicio para reclutar niñas y niños que llegaran a la ciudad de los niños. Incluso, insisto, todavía en calidad de presunción, nosotros estamos documentando casos donde aparecía una narrativa de que llegando a la ciudad de los niños, incluso a las niñas o las adolescentes, iban a recibir una bendición de Dios, que en algunos casos, insisto, como lo hemos estado recabando, tiene que ver con la posibilidad de que se embaracen, nosotros hemos dicho claramente producto de la violencia sexual, y que entonces ese niño sea un niño más que participe en la ciudad de los niños, lo cual nos parece de suma gravedad, porque es no solamente la violencia sexual cometida contra niñas y adolescentes, sino producto de un patrón institucional con clara omisión por parte de las autoridades estatales, en este caso particular, el Ministerio Público, que no ha actuado frente a algunas denuncias, y la falta de supervisión del DIF municipal y del DIF estatal. NIMA tratará de establecer interlocución con las autoridades locales, Raimundo, para saber si definitivamente van a acatar la sentencia de la jueza, o si no, en definitiva, que se hagan a un lado y que sea el Gobierno Federal quien intervenga. La propuesta de NIMA, en coordinación con la RedIN, es participar en las mesas junto con PGR. La siguiente semana haremos público el informe que dé cuenta de estos testimonios que hemos estado recabando, sobre todo también para abonar información que sea útil para PGR y para CNDH. Nos parece fundamental que la Procuraduría de Derechos Humanos haya mostrado interés y haya compartido la carpeta. Me parece que las autoridades estatales no están exentas de responsabilidad, no solamente de reconocer cuáles son sus omisiones, sino que tienen tareas por hacer. Lo que ayer se vislumbró en la reunión con PGR fueron básicamente tres posibles escenarios. Uno, analizar, como dice su nota del día de hoy, caso por caso, y observar si hay alguna facultad federal o algún delito de carácter federal que se haya investigado por esa vía, y que sea también la propia Procuraduría de Justicia de Guanajuato la que haga una investigación. El segundo escenario, que me parece que es fundamental, sobre todo considerando la falta de pericia y de capacidades técnicas que ha mostrado la Procuraduría de Protección Integral a nivel estatal, es fortalecer las capacidades del naciente sistema estatal de protección. Y en este sentido, jugar un papel fundamental el sistema de protección integral de carácter nacional. Es decir, vale la pena que haya un reforzamiento del trabajo de las instituciones públicas, sobre todo vigilando que este tipo de casos no vuelvan a suceder. Y el tercer escenario, que desde el punto de vista de NIMA y de la red NIMA es el que consideramos ideal, es que PGR atraiga, en función de estos delitos que presuntamente se cometieron en el albergue vinculados con la delincuencia organizada y contrata de personas, lo cual me parece que hay elementos suficientes, decía yo, para tratar este caso de manera similar al albergue de Mamá Rosa de hace tres años, donde PGR atrajo y hizo un proceso no solamente de documentación de los delitos, sino que, y esa es la parte también fundamental, donde no ubicamos capacidad técnica por parte del gobierno del Estado, es en el acompañamiento psicosocial a las víctimas de este tipo de prácticas que se cometían en el albergue. Ya la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha mostrado también la disposición para hacerse cargo de ese proceso de acompañamiento, como ha hecho incluso en el caso de Mamá Rosa, lo cual, en resumidas cuentas, lo que nos plantea es una participación integral de autoridades federales, la necesidad de un fortalecimiento de autoridades estatales, lo que pasa por un reconocimiento de responsabilidad, y deseamos nosotros desde hace semanas que haya también un deline de responsabilidades penales, no solamente en el ámbito del registro civil, sino del propio Ministerio Público o de otras instancias que pudieron haber sido omisas en esta labor de investigación. Bueno, ayer hubo una reunión, es a la que ya te referiste. ¿Cuál es la actitud de PGR? Entiendo que también estuvieron funcionarios de gobierno. ¿No estuviste ahí, Ramón, o tuviste noticias a través de Redim, o sí hubo gente de Nima también? No, no estuvimos presentes. Estuvimos en comunicación con Redim durante la reunión. Bueno, vamos a participar en la siguiente mesa, en la siguiente reunión. Lo que tenemos entendido es que hay conocimiento ya del Procurador General de la República, del caso, ahí con la mayor disposición y el mayor interés para que este caso sea atendido, como en el caso de Mama Rosa. Participó la Subprocuradora de Derechos Humanos, que ha también ya estado al pendiente de este proceso, una fiscal de la Fiscalía Especial de PGR que analiza delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres y la trata de personas, que ha documentado el caso de Mama Rosa, lo cual nos parece que es también una buena señal y estamos optimistas pensando que PGR tenga eventualmente la disposición para atraer el caso y para que al mismo tiempo haya un proceso, insisto, de fortalecimiento de las capacidades de este naciente sistema integral de protección a partir del acompañamiento que pueda dar el Sistema Nacional y la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niñas y Adolescentes. Mira, Kenia platicó ayer con el director de Redim y bueno, podría resumirnos un poco lo que él nos dijo, Raimundo, también me gustaría que lo escucharas, que seguramente tú también lo conociste de primera mano, sobre todo en lo que tiene que ver con la actitud del gobierno de Guanajuato. Bueno, él me decía, y hay dos cosas que me llaman la atención, una que el DIF no tenía como muy claro cuántos albergues habían sido atendidos, revisados, cuántos niños, no sé si tú también tengas este dato, Raimundo, y otro que él decía, bueno, es muy importante que se fortalezca y se dé apoyo económico y de personal, pues para que esta, la Procuraduría y todas las instancias estas que atienden a niños, niñas y adolescentes, pues operen realmente. Supongo que tú estás como en la misma sintonía. Definitivamente hay que decir que no, el gobierno del Estado no sabe cuántas niñas y cuántos niños hay en condición de institucionalización, lo cual nos parece de suma gravedad. No hay un censo que nos pueda decir cuántos albergues hay, cuál es la supervisión que tienen esos albergues, no hay claridad también de cuántas niñas y cuántos niños están en esa condición, por lo tanto no se sabe cuál es su condición jurídica, y decía yo al principio, no sabemos si se está cumpliendo este modelo que sugieren las directrices internacionales, lo cual nos parece de suma gravedad, porque no solamente es una obligación establecida en la ley, sino que es parte del monitoreo que el Comité de Derechos del Niño hará en la presentación de los informes del Estado mexicano cuando analice efectivamente si se están siguiendo estas directrices. Lo que sí puedo decir es que hay algunas aproximaciones, el DIF, León, hace un par de años hizo público un censo que aplicó a 11 casas hogar en este municipio y lo que señala es que hay 400 niños, niñas en situación de institucionalización en una primera aproximación. No existe un equivalente a nivel estatal, lo cual nos parece de suma gravedad y que es un elemento fundamental que tiene que hacerse. Y segundo, sobre el asunto presupuestal y de personal, sí creemos que es algo que tenemos que reforzar en la entidad. Este año se destinó recurso para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y para la Procuraduría de Protección, lo cual nos parece digno de reconocer como una primera aproximación, pero lo que es necesario es no solamente tener este primer paso, sino fortalecer las capacidades utilizar metodologías. En el caso de las Procuradurías de Protección Integral se habla de diagnósticos, planes de restitución de derechos, el reglamento de la ley establece claramente medidas de protección y medidas urgentes de protección que no se han seguido. Este es uno de los temas también importantes, que aunque hay un reglamento que establece cuál es el actuar o debería ser el actuar de la Procuraduría de Protección Integral, este no se ha cumplido. Es decir, es fundamental mayor personal y mayor recursos, pero si no hay una capacitación o una instalación de capacidades técnicas de largo plazo, será insuficiente y el personal no tendrá los elementos suficientes para atender la gravedad de este tipo de casos. Ramón, pero una cosa es la omisión. Pero ayer Juan Martín Pérez García creo que hablaba de una posible actitud que sería más delicada, una especie de encubrimiento. Lo hemos notado también en toda esta flujo de declaraciones de políticos como diputados, diputadas locales por Salamanca, el alcalde, que se nota que ellos mantienen una muy buena relación con el sacerdote, hay un ascendiente, hay una relación incluso política que se podría traducir en un esquema de impunidad para el sacerdote y de desprotección para los niños. Además hay un caso, bueno, hay una situación, por ejemplo, a mí me lo han mencionado mucho que me dicen, a ver, esa es la opinión de ellos, hay que escuchar otras voces, o sea, así fuera un solo niño, si fuera un solo niño el que denunció violencia de cualquier tipo, se tiene que atender, o sea, no es un tema de yo opino que estuvieron bien tratados o no bien tratados, o sea, hay delitos que están ahí. Por eso, bueno, también el director de Redim ayer a mí me decía que se tiene que investigar, él pone especial énfasis en el caso de Vicente Fox, que dice, a ver, tuvo cercanía con Mamá Rosa, tuvo cercanía ahora con el padre Pedro, les brindó apoyos, justo en noviembre estuvo inaugurando la ciudad juvenil, y bueno, vemos este contexto, entonces hay una red y él va más allá, no solo se refiere a Vicente Fox, sino dice, se tiene que investigar estas redes políticas, empresariales, ¿qué papel juegan en estas circunstancias? Estoy totalmente de acuerdo, es necesario investigar por si eso configura de alguna manera corrupción, no solamente en el uso de los recursos públicos, sino en un sistema de protección paralelo, ilegal, que lo que está fomentando es una práctica donde las autoridades están no solamente siendo cómplices de las omisiones de particulares, sino cómplices de la práctica de la iglesia, porque hay que decir que la diócesis de Irapuato ha respaldado la práctica de este sacerdote, y no solamente ha aparecido el nombre de Fox que aparece en el pie de página de la sentencia, sino nosotros también hemos documentado incluso participación de otros actores, lo incluiremos en el informe, pero sí adelantamos que tiene que ver con algo sistemático, e incluso en uno de los testimonios que revisamos, esto que estamos observando, seguramente ustedes ya podrán haberse dado cuenta que hay una respuesta prácticamente automática de adolescentes, de jóvenes que dicen haber estado en la casa hogar, esto nosotros lo hemos recabado en testimonios como un modus operandi del sacerdote como respuesta ante las denuncias, hay documentación y testimonios que nos hablan de que muchas de las personas ingresadas eran formadas profesionalmente, se insertaban en las instituciones públicas, algunas de ellas incluso de carácter jurídico, se formaban como abogados y tenían algún peso o representación y luego se convertían en una red no formal de protección externa de carácter político que aunada a esta red más de alto nivel que ustedes describen, formaba digamos un soporte que volvía digamos implacable de la protección al sacerdote y que colocaba en muy mala posición a las víctimas lo cual hay que decirlo hay un gran reconocimiento de las víctimas que ahora se están animando a denunciar porque se rompió el cerco o estamos en ese proceso de romper el cerco entonces si hay una cúpula que protege al sacerdote y hay al mismo tiempo todo un arrendo formal creada justo para cumplir ese objetivo de generar una campaña a favor del sacerdote y de incluso hacer manifestaciones tener algunas gestiones frente a las instituciones o participar incluso públicamente en medios de comunicación y generar una impresión una percepción social de que estamos encabezando una campaña en contra del sacerdote lo cual yo niego rotundamente oye hay otro tema que menciona Redim de la reunión de ayer que les parece que hay resistencia de los funcionarios estatales porque esto lo ven como un tema político no ven como la urgencia de resolver esto sino como que puede ser manejado como un tipo castigo o algo usado en contra pues del partido en el gobierno yo no tengo elementos suficientes para afirmarlo así de hecho algo que podría dar o que podría rebatir ese argumento es que este albergue operaba en más de una entidad federativa ese es otro otro argumento a favor de la PGR para la atracción que operan en más de una entidad federativa que ahí hay que observar que no solamente tiene que ver con un solo partido político y que el albergue tenía al menos 40 años funcionando y que eso implicaba no solamente vínculos con el gobierno municipal gobierno estatal sino incluso en algún momento con gobierno federal es decir ahí no no es un asunto nuevo no tiene que ver solo con un partido o con una entidad federativa sino tiene que ver con toda una red de complicidades que están detrás y con como lo que se está pensando y esta es claramente la postura de Nima lo importante es proteger la seguridad la integridad la vida hacer justicia en los casos donde hubo violencia violencia sexual trata de personas y que sobre todo tengamos información sobre la condición de las niñas los niños su proyecto de vida su plan de restitución de derechos y cuáles son las medidas que se van a tomar para reparar muy bien ¿cuándo se sabe si la PGR interviene Raimundo? no hay plazo ayer me decía eso yo le preguntaba a Martín y dice que pues no no hay un plazo que tenga que cumplir la semana que entra se vuelve a reunir esta mesa pero bueno dice dado que el CNDH lo atrajo pues no hay como muchos argumentos para que PGR no lo haga entonces bueno pues van no le hemos dado crédito a Juan Martín Pérez García el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia que es con quien hablamos ayer con quien tú hablaste y que estuvo presente directamente en la reunión con altos funcionarios de PGR según que llamas estuvo Ricardo Antonio Bucio que es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y Jaime Rochin del Rincón titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue una reunión al más alto nivel Raimundo ya estás en la línea sí te perdimos un poco nada más preguntarte me aclaraba Kenia que no hay fecha posible para que PGR responda si se hace cargo o no del caso lo que hemos argumentado y eso está desde nuestro primer posicionamiento coincido totalmente con el planteamiento que hace la Redim es que es un tema sobre todo de carácter técnico jurídico y de protección de la niñez y no es un tema político o no debería de ser tratado así entonces tiene que ser una decisión de carácter técnico es decir con los datos con los que se cuenta con la gravedad del asunto con el impacto no solamente en términos numéricos sino de afectación a la niñez en nuestro estado es un tema que tendría que resolver bueno pues bueno habíamos ya tocado excesivamente el tema bueno de cualquier manera estaremos en contacto estrecho tanto con Raúl Sandoval como con Juan Martín sí Teres García Teres García de la Redim Kenia porque el caso bueno pues no puede no puede olvidarse no puede ser noticia de un día la situación de intervención del DIF sigue ahí la situación del sacerdote católico sigue indefinida no hay que sepamos carpetas de investigación abiertas sobre el maltrato de los niños sobre quien podría haber sido responsable de esto delitos graves violencia contra ellos también violencia sexual nada más pues ya Raimundo para cerrar para final tu intervención final como concluyes lo que va hasta ahora del caso yo creo que es fundamental que el gobierno del estado muestre disposición para llegar a las últimas consecuencias no solamente en términos de sanción individual sino para fortalecer sus capacidades en términos de investigación pero también en términos de protección integral de la niñez creo que es una oportunidad fundamental para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y PGR y CNDH con el conocimiento que han digamos acumulado en la atención de casitas del sur y de Mamá Rosa desde hace tres años hagan un esfuerzo por atraer el caso y por seguir investigando es decir no es solamente un asunto político decía yo sino es un asunto de capacidad y de responder a las víctimas y de ofrecer condiciones de justicia y el mínimo acceso a una reparación del daño y un proyecto de restitución de derechos y un proyecto de vida yo diría que no es en absoluto político me parece que quienes lo están polizando es quienes tratan de ver en esto algo más allá de la sentencia de una juez que hizo una investigación de varios meses y que hizo testificar a muchos de los participantes ¿no? Sí nosotros estaremos porque un tema también de las abrigaciones previas existentes es que ya algunas ya expiraron nosotros como acompañantes estaremos también buscando iniciar nuevos procesos jurídicos para que ese no sea un argumento en contra del acceso a la justicia a las víctimas Muy bien Raimondo pues muchas gracias ya no nos da tiempo pero me gustaría mucho después que platiquemos sobre el tema del trabajo como avanza en el Congreso del Estado sobre esta incipiente discusión para la ley de periodistas pero si te parece nos ponemos de acuerdo para la próxima semana ¿no? Muy bien me parece muy bien un saludo Muchas gracias Un abrazo Raimondo Sandoval Bueno pues así están las cosas Ayer me decía algo Martín Pérez García que me decía que bueno que los animaban al gobierno del Estado que esperaba que cambiaran esta lógica Anímate Miguel Anímate Miguel y bueno que tuvieran generosidad política y no convertir esto en un problema pues la atracción es un acto jurídico que tendríamos que evitar que se convierta en una valoración política Como ocurre igual cuando se discute sobre las alertas de general Exacto No se ve lo técnico sino se ve el posible fuera de lugar político en el que quedaría el Estado Correcto que después seguiremos sobre el tema Sí la semana que entra van a dar esta conferencia de prensa en México Redim van a transmitirlo vía streaming lo estaremos transmitiendo donde darán más detalles de lo que hay encontrar Muy bien Muchas gracias Gracias Déjame decir que está en proceso en este momento en una sala de oralidad que no se veía